Ah, 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 ah Aprendimos a quererte Desde oligar y ganura Donde son de tu bravura Le puso un seco a la muerte Aquí se queda la cara La entrenaba y transparencia De tu bravura resepia Como Dante Che Guevara De tu bravura resepia De tu bravura resepia De tu bravura resepia ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!